El Huracán Andrew. Andrew se encuentra ahora mismo a 280 millas al oeste de Miami. Las coordenadas de Andrew son 25.4 norte y 70.8 oeste. Otra vez está a 280 millas al oeste de Miami. Andrew tiene vientos de 150 millas por hora. Andrew se está moviendo hacia el oeste a 16 millas por hora. Llegará a la costa temprano en la mañana del lunes. Otra vez Andrew llegará a la costa temprano en la mañana del lunes. Andrew tiene la presión 922 milibars o 27.23 pulgadas. Andrew es un huracán muy fuerte y peligroso. Andre es un huracán muy fuerte y peligroso. Hay aviso de huracán en efecto para la costa de Titusville a Barrow Beach y Bayport a Bennis. Y hay alerta de huracán en efecto para la costa de Barrow Beach, Bennis, incluso Miami, Fort Lauderdale y Key West. Evacuaciones han sido ordenados en los cantados de Broward y Monroe. Otra vez. Evacuaciones han sido ordenados en los cantados de Broward y Monroe. Por favor, continuen sintonizados para más boletines sobre Andrew. Gracias.